Comenzamos con la información, entre las 8 y las 11 de la mañana estuvo cerrada la calzada oriental de la autopista sur, aunque el cierre fue anunciado anticipadamente, muchos conductores se vieron sorprendidos por esta medida. Tal y como se había anunciado, las autoridades cerraron a las 8 de la mañana la calzada oriental de la autopista sur, a la altura del puente de la calle Barranquilla. El motivo, la realización de los campeonatos nacionales de ciclismo de ruta élite. Aunque la medida estaba programada desde hace una semana, muchos conductores se vieron sorprendidos. Horrible, no sabemos qué pasa, no nos explican. Otros, aunque conocían del cierre, aseguran que los problemas de movilidad los hizo llegar tarde al trabajo. Hoy está muy complicado, llevamos una hora apenas donde venimos y venimos desde Bello. Todos los días ahí está, con este cierre peor todavía. El cierre fue avalado por la alcaldía, toda vez que es un evento de ciudad, que se realiza una vez al año y en diferentes ciudades del país. Porque este es un gran evento de ciudad, la alcaldía de Medellín recibe de la mejor manera este tipo de eventos, es seguirle apostando al tema de movilidad sostenible, es seguirle apostando al tema de la bicicleta. Se les pide un poquito de paciencia porque está claro que cerrar una vía en una ciudad como Medellín es complicado, pero es algo bonito, realmente tanto para nosotros los ciclistas y para todos los aficionados encontrarnos acá en Medellín yo creo que es algo muy bonito. El próximo domingo a partir de las seis de la mañana, vías como la Avenida del Poblado y Las Palmas también estarán cerradas hasta la una de la tarde por la finalización del evento deportivo.